Bueno, hoy vamos a hacer algo espectacular, Michelin. Sí, señor. Vamos a comer una pechuga con muchos vegetales, muchos sabores. ¿Sabes con quién la vamos a acompañar también? Iba a hacer puré de papa, pero dije, ¿sabes qué? Encontré harina de maíz con polenta dentro. ¿Vos sabés que ayer en mi casa se comió polenta con salsita? ¿Con qué? Claro, obvio. Mucho sabor. Mucho sabor. Espectacular. ¿Vos sabés que mucha gente me escribió, María, por tu invento? ¿Verdad? No es mi invento. Por tu invento. No, toda mi familia también me escribió porque... ¿Cómo no vas a ver? Me dijo, ¿qué cocineros ese que no sabe? Te digo. ¡Ah! ¡Iápora! ¡Iápora! Mentira, mentira, mentira. Mentira. ¿Cómo se llamaba? A ver, decí. Espera, Ana. Todos, todos me escribieron. Todos, todos. ¿Cómo estaba acá el mensaje? ¿Cómo, por ejemplo? Chipaba a ti, me dijeron. Bueno, tortita de maíz. A mí me dijeron chipapeta. A mí me dijeron a mí. Chipapeta. Chipapé. Chipapé. Pero... Pero que existe, existe. Consulté con un amigo colombiano y me dijo que es arepa. Arepa. Efectivamente, es una arepa, me dijo. Entonces, arepa. Arepa y vale. Arepa y vale. Bueno, vamos a comenzar rápidamente, Michelin. Pero primero, háblame de esta delicia de pollo casero. Bueno, vamos a ir retirando, hacemos unos cortecitos, ¿sabes? Como nosotros siempre vamos trabajando acá. Y vamos, en este caso le pongo la mantequita. María, ¿eh? María, acá te estoy viendo, María. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir rápidamente. Así, capi, capi. Sí. Vamos a ir cortando. Hacemos lo mismo acá, unos cortecitos sobre la pechuga, porque después vamos a hacer la salsa de vegetales, vamos a ponerle papa y todo lo demás, ¿eh? Bueno. ¿Cómo se llama la receta, Michelin? Pollo casero relleno con puré de papas y queso. Me he polenta. Encontré polenta y le cambié a los 45 en vez del puré de papas, ¿verdad? Porque dije que es más rico con polenta. Hoy se merece polenta. Usted sabe, usted sabe. Sí, totalmente. Entonces vamos a comenzar. En realidad le sobró harina de maíz del morir ayer, entonces. Sí. No, y yo he hecho exactamente. Dije, ah, mira, voy a hacer polenta. Vamos a aprovechar. Y como tenía, y las papas que tengo, decí, no son tan bonitas. Me hace una forma de reciclar. Mano despaciosa. Hay que hacerlo eso, reciclar lo que uno tiene, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Cuántos días te dura la harina de maíz? Viste que siempre en el supermercado. Se congela normalmente. ¿Eh? Se congela normalmente. ¿Se congela y sin problema? Sí, te aguanta más tiempo ahí, ¿eh? Ah. Porque de esa manera, o sea, cuando ya tiene el sabor rancio, ese... Sí. ...jau y no, que se le suele decir ya, ahí ya es chauchesco, ¿eh? O sea, pero antes de comprar hay que oler siempre. Sí, siempre. Hay que oler siempre, siempre, siempre. Y después, congelarlo. Lo ibas utilizando a medida que, o sea, descongelas solamente lo que vas a utilizar. Y justamente la pasada compré harina de maíz para hacer borí. Sí. Y como tenía todavía, ayer se hizo polenta. Ah, muy bien. Y hoy vamos a comer... No. Subo a paraguaya y continúa así la harina de maíz. Y mañana el chipazo, oh, y así, yo me he hecho un mestizo. Tortita de maíz. ¿Cuánto le compraste? Ahí cinco kilos nomás. Bueno, vamos agregando un poquito más de manteca. Por otra parte, Michelin, si vos querés acompañar de repente en vez de polenta con una buena pasta, ¿cuál me podés recomendar? Y pastas, Anita, por supuesto, Freddy, lo mejor en tu mesa, todos los días. Radio... Ayer estuve por un local comprando algunas cositas porque el lunes es el cumple de Pauli y me encontré con Liz, una de las vendedoras me dijo, María, mandame una salud mañana en el programa. Un beso enorme para Liz que ayer estuvo de cumple y también para el compañero que me atendió, que no me acuerdo su nombre. O sea, te voy a contar lo que me pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un supermercado el viernes, por ahí, o el jueves, por ahí fue. Sí. No, te miento. El sábado de mañana en el supermercado sobre General Santo, ahí, ese que de 24 horas. Me dio a hacer una angelita a mandarle una salud a mi mamá el martes de su cumpleaños. Y te olvidaste el nombre. No. Bueno, un saludo para el señor que cumplió el martes, que su hijo trabaja en el... Dice que se te perdió el papel. Exactamente, se me perdió. O sea, yo guardé mi billetera, pero no sé qué pasó. Ayer busqué y no... Ya no estaba. Bueno, me pidió mil disculpas a mi hijo por suele tocar mi billetera de repente y quita todos los papeles. Ahí está. Bueno, rápidamente, vamos a ir cortando un poco de cebolla. Ahí está. Ahí está. Y esto lo vamos a ir incorporando. A mí me gusta mucho así cuando tiene esa salsa roja, ¿eh? Sí. Bien sabrosa. Y voy a dejar otra cebolla para lo que vendría a ser la polenta. Tengo también un poco de zanahorias. Las zanahorias le voy a cortar a la mitad y luego nuevamente en rodacas. O te digo, que sea visual, que se vea. Que se sienta. Que se sienta, Michelin. Sí. Lo que vamos a sentir hoy cuando gane Olimpia. Que se sienta. Cuidado, cuidado. Y hoy vamos a Olimpia contra Libertad y hoy si gana Olimpia empata, ya gana. Ya gana, gana. No, yo no soy anti Libertad, Michelin. ¿Eh? Pero ¿verdad que hoy ya gana Olimpia, Freddy? Yo no. Y por lo menos la recabación va a ganar su asistio, sí, gano. Freddy, no ganas de nadie, Char. Hoy, ¿quién juega de local, Michelin? ¿Quién debería de jugar de local? Olimpia o Libertad, según teoría. De local juega Olimpia de local. Olimpia juega de local, ¿verdad? Sí, pero en los defensores. Ah, en los defensores van a jugar. Sí, señor. Ah, ya, ya, ya. Y ahí ya salimos campeones. Y cerro de visitante en Luque. Y cerro de visitante en Luque. Bueno, pero ¿sabes qué? En simultáneo ambos, ¿verdad? Sí, señor, 19-15. 17-15, México. 19-15. 19-15. ¿Sabes lo que me dicen acá? ¿Sabes lo que me dicen? Por la duda, hermano, no apueste más con Freddy porque... A apostar y pierdo de Limpia. No, cuidado. Ya no quiero más apotar. ¿Yolanda Park? ¿En Bellú o no hay más Bellú? No, otra cosa ya. ¿Qué querés? Dale. Pone ya. Dale, animate. Hoy sale campeón. Tú no es Michelin. ¿Qué querés? Lo que vos quieras. Mira cómo te doy la chance de que vos elijas, Freddy. Pues Carlito, Carlito, vos lo deseos también. ¿Vos elegís? Ojo, no es contra ustedes, ¿eh? O sea, que lo único que pone contento es que el servicio de hoy sale campeón Michelin, que es 30. O sea, que todo el mundo te hace bueno para comprar cerveza y luego para festejar. Pues sí. Yo creo que para eso va a ver. O sea, tiene que ir a hacer domingo. Ahí hay plata en malo. Dale, puede. Dale, deja de... Dale mañana. Bueno, seguimos con esta receta, como corresponde. Ah, hablando de Uppisa, Michelin, vos sabías que hoy se hace el lanzamiento de la nueva campaña que trae entre manos Uppisa. Muy bien, Freddy. Que vos también podés ser campeón. Así dice. Ah, así dice. Mira, a mí te lo me dijeron. Me mandaban así el flyer. ¿Y cuándo? Tenés que estar a las seis de la tarde. A mí me invitaron. Me invitaron. Sí, yo le pasé tu número. Gracias. No le pasé el número a Yolanda porque ella tiene radio a esa hora. Como limpia, dice Ramón, campeón. Vamos, Michelin, por favor, Uppisa. Claro que sí. Vos sabés, aquí saben mis mejores momentos. Saben a sol, a sedito, a risas. Hay historias que quedan para siempre porque son historias que comparten con los que más querés. Qué rico los choricitos toscanos, la carne de cerdito, los embutidos. Y qué rico disfrutar en el asadito, en el jardín bromeando con los perros, jugando con los niños o escuchando las historias de la abuelita. Y es que siempre que Uppisa está presente, es alrededor de una mesa en la que están nuestros seres más queridos. Los productos Uppisa saben a buenos momentos, saben a los que más nos gusta porque la vida sabe mejor cuando lo bueno se compara a Uppisa. Nutrí de sabor a tu vida. Nutrí de sabor a tu vida. Muy bien. Eso es lo que yo digo siempre cuando como, nutrí de sabor a tu vida. Exactamente. Ahí. Bueno, vamos a ir cortando. Tomatitos en cubitos pequeños para que se forme esta salsa sabrosa. ¿Vos sabés a quién le encontré el lunes? Justamente estábamos en el evento, es el FanFest que se dice Me Fue Azulgrana. Sí. Al señor Ortega, el dueño de la fábrica de Arcoiris. Y me preguntó, ¿está usando un balacón? Y justito tenía ahí. Justito, sí. Mirá, mirá, sí. Le mandamos un gran saludo, le prometí que me iba a visitar su fábrica. ¿Ya va, Michelin? Sí, ya. ¿Hazé tu valle? Sí, me quedé cerca ahí. Sí, por eso, vamos pues. Vamos. ¿Puedes llevarle a alguien? Sí, Michelin. Exactamente. Bueno, vamos a ir rápidamente retirando. ¿Qué pasa si no le quitamos eso? Esta es la parte más amarga, María. La parte más ácida de los cotes. Entonces la idea es aprovechar y darle el mejor sabor posible a nuestros vegetales. Ahí está. Lo mismo hacemos acá. Igual hacemos los cortes irregulares porque esto se va a cocinar, el tipo se va a estofar para acompañar después a nuestra polenta que va a ser realmente fantástica. Muchos vegetales. Mucha polenta. Mucho, mucho, mucho. A mí me gusta mucho cuando se hace ese tipo de operaciones. Qué polenta, Freddy. Exactamente. Y después le agregamos inclusive un poquitito de papas otra vez. Casi bien comida, comida. Sí, no es comida. Comida, comida. Comida, comida. Michelin, te aplausos, Michelin. Ah, muy bien. Nos hace malo, Michelin. Me estamos como merois. Sí. Cuidado. No, no, hay que hablar mucho. El que... Por la duda, no. Habla, sí, no, no. Es para nada más. Así, tranquilito, nomás. Humilde. Yo no quedo apostado en Yolanda. Tiene una suerte llamada para las apuestas. Qué bárbaro. Pero bueno. Ahora sí. Mientras esto sigue cocinándose, lo único que me queda es agregarle estas papas. Voy a darle un poquitito de agua. Y voy a taparlo y dejarlo cocinar. Y aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Y vamos a llegar justito. Y después hacemos la polenta. Y después hacemos la polenta, lo último. Muy bien. Pero, ¿qué más tenemos, María? Y tenemos más recomendaciones con Yolanda y Carlos. Porque en esta época del año. Vamos a hacer la polenta. Polenta. A María, a él le falta polenta, ¿no? Sí, claro. Vamos a darle polenta. Bueno, mirá por acá, papá. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice, Mirá lo que dice. Mirá lo que dice, Mirá lo que dice, Mirá lo que dice, Mirá lo que dice esta salsa suculenta. Bueno, por otra parte, mantequita con cebolla. Mantequita con cebolla, mi amiga María, ¿eh? Vamos a agregarle el agua necesario. Freddy. Sí. Freddy. ¿Vos sabés que en nuestro Twitter, Freddy, están las opciones? Sí. Las opciones que vos vas a cocinar mañana. Y la gente tiene que decidir porque nosotros los jueves hacemos caso a lo que dicen los televidentes. Exactamente. Los jueves nomás. ¿Cómo estás? No mentiras siempre. Sí, mirá. Parejo está el número dos, ¿eh? Sí. Sí. Re parejo. Por lo visto la gente quiere torta de flan y brownie. Puedes agrandar ahí. Ahí vamos a agrandar para que se vea bien. Opción uno. Tenemos Pacú a la Provencial, Michi. Hace rato no hacemos pecado. 63%. Sí, señor. Opción dos. Tenemos la torta de flan y brownie que está ahí, al ladito. Ahí está. Opción tres. Gnocchi's tricolores. Exactamente. Por más que ayer fue el día de los gnocchi's, ¿verdad? Vamos a hacer. ¿Sabes cómo hacemos nosotros dos, tres días después? 37%. Exactamente. Bueno, ya está ganando Pacú a la Provencial. Vamos a tratar de conseguir Pacú para pensar, Michiely. Ay, no. Basta. No, pero tampoco es así. No, a tus alas que siempre te proveen de pescado. Ahí sale nomás que te guarden un Pacú. Ahí todo, tío. Bueno, una vez que empiezas a hervir el agua con la cantidad de materia grasa necesaria. ¿Qué sabés del Dorado? El Dorado está en Argentina. No, a mí está en serio. ¿Qué sabés de los dueños del Dorado? Este local de comida ahí en remanso que se incendió. Ya habilitaron. ¿Ya habilitaron? Muy bien. Qué buena onda. Ahí mismo. Exactamente. Ahí mismo. Ahí mismo. Exactamente. Qué bien, qué bien. Inclusive está un poquito más bonito ahora el local. Ay, viste, no hay mal que por bien no venga. A ver, yo le mando un saludo a toda la gente de remanso. Bueno, esto empieza a hervir. Yo le pongo un poquito y le voy a poner también queso paraguay que tengo acá, papá. Queso paraguay. ¿Y si la mamá está viendo? Yo sé que vos querés Michelín, pero esperá esta noche. Sí, sí. Vamos a comer eso. Te va a caer un poquito, cuidado, Michel. Ya vos te caes por la duda. Sí, exactamente. Bueno, tiene que esperar sí o sí que hierva esto. Entonces acá le miramos el agua hasta que empieza así. Parece mentira. Sí. Pero parece mentira. Sí, cuando le miramos. Sí. Estás calentando leche. No, mira, mira, ahí tú te das la vuelta así. Sí. Oye, es el papel. ¿Verdad que sí? Yo por eso uso el microondas a la mañana en día. ¿Y también? O sea, te hace bowling, te hace bowling la leche. Bueno, esto empieza a ardir y después en forma de lluvia vas a ir haciendo. Así como hierva ahora, como hierva ahora. Exactamente. Esta es la harina de maíz cruda. Por tanto, requiere más tiempo de revolver y revolver y revolver. Si es la que es la precocida, que está en un minuto, la que es precocida. Ah, la que viene ya. Sí. La que uno marcaba. Presto pronto a los días. Ya, 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 ya. Y que es de arrojón. Y esto es, por ejemplo, así directamente. Vamos a ver, ya no. Vamos a ver si así que comienza a hervir para que empiece a cocinar. Siempre en forma de lluvia y revolvemos constantemente. Y empiezas a salpicar todo. Tenemos la salsa con el pollo espectacularmente lista. Mira lo que es, papá. Comía, comida. ¿Qué es? Tenemos la polenta, el agua y nada más de ir esperando, querido, mi hielo. Cuando empiezas a salpicar toda la polenta, ¿a qué ya está? Sí. No, hay que revolver ahí unos tres, cinco minutos por ahí. Sí, porque esta es la vaina maestría. Se queda más que hermosa. Pero, ¿qué te parece si vamos al cierre de esta pantalla? Muy bien, gracias.